¡Fuera, Jeppe! ¿El 3? ¡Eso, preciosa! ¡Bien! Nos vamos a mojar porque esta nos moja temprano. Vamos con el 4, ¿no? ¿Le hundo el 1 al 4? Que se venga el... ¿Están chulitas las 3? ¡Diga! ¡Ajá! ¡Se quieren! ¡El amor lo une! ¡La devuelvo! ¡Denme el 1 al 1! ¡Vágenla! ¡Vágenla! ¡Oh! ¡Miren! ¡Un carrito liquido! ¡Listo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Madre bendita! ¡Sí, guay! ¡Los toros de Marito Peña! 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 ¡Las ovejitas que andan montando! ¡Los pelingüeyes! ¡Los pelingüeyes! ¿Entonces cómo van a ser? ¡Los pelingüeyes! Aquí, ¡aqui verá es! ¡Aquí vamos al capital que coja ¿Qué lado y qué lado? ¿Tiedra, papel y tijera? ¡Chillera, papel y tijera! ¡Los pelingüeyes! ¡Oh, Cari y Corona también puede hacer! ¡Accionamos a la shelter! ¡Pero por cuál lado? ¿Por qué no le haganこの Senna? ¡PareFA y Alonin secreto! ¡Ay, qué agradecio! ¡H measurement, Youtube! ¿Qué pasa? A la primera se van, a la primera se van, a la primera se van, pero ya si se dan cuenta Chepe es solo conmigo y la Kenny, que gana, y ahí solo perdiendo, entonces que lado Si se van a levantar, si la canteo Chepe, venite de vuelta, cambie el plan, si esta mejor allá Chepe Oigan allá, jugadito, si miren, solo yo jale los tres pisniches, no lo hagan, no lo hagan, solo yo me los traigo para acá Solo yo me los traigo para acá, no hagan fuerza ustedes dos, no hagan fuerza, el detalle que nos vamos a dejar a nosotros también, se tienen que mojar Ey, pero miren, un poquito para acá, porque dicen que hay una piedra ahí, ¿no? Si, ahorita solo para quemarra el latín, es bien Porque le estamos a votar por eso ¿Qué dice ahí en las letras? Es piedra Ah Bueno, entonces, esto se va a poner bueno, vamos a ver quién va a votar a quién No hombre, eso Si pudiera meterme, estuviera en medio, colgada de llave Miren que se mira tan rica el agua, para sentirse Si, mira rica A la puerta, ve ¿Ustedes puestas? No pues, uno Uno Dos Tres Ya Háganle, demuéstrenle Háganle, eso, eso, eso Háganle, háganle Demuéstrenle, 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 demuéstrenle demuéstrenle, demuéstrenle Helén,ize El oso Llévenselo, llévenselo Jálé No se coordinaron porque así se los hubieran llevado, si se hubieran coordinado se los hubieran llevado. No, pero miren, al agua, patos. Es que esta, esta de vuelta y ya estuvo, ¿creen ustedes? Sí, no creo que a la primera ya estuvo. No, pero iban al agua y después... No, ahorita la idea es que las boten a todas, la idea es que todas se vengan para el agua, no creo que a la primera ya quieran salirse de aquí. Pienso yo, pues. Puede ser el otro grupo que caiga. Miren. Y eso, el metado José quería el mal de Gaita Camila. Y el chefe que no jalaba, chefe, jale. Coordínense, coordínense, porque si uno hace fuerza y el otro no hace, después el otro hace ahí donde le va mal. Ahora es que jalen, jalen los tres, aflojen y jalen al mismo tiempo. Aflojen y jalen? Aflojen y jalen al mismo tiempo. Y este chefe que no jala es tranquilo, eh. Ay, nada va. Me voy a tirar. Venite, ven, ven. Ven, ven. Los quiero ya afuera. Gracias. Gracias. Oh, fue madre, pero pura sangre de los manos. Mmm. Mire, noches, o porque no lo están aquí, eh. ¡Vaya entonces, otra vez! Veo, o sea, en el calzo me funcionó. Y despejó, yo quiero que haga falta, la mayor fuerza, ¿eh! Dejelo que haga fuerza, eh. Ahí me hace, que aquí voy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.